hola amigos y amigas te saluda jimmy y hoy vamos a hablar un poquito sobre la orquídea epidendrum es una orquídea muy común que la mayoría de nosotros las conocemos pero que a todos nos gustaría poder cultivarlas para obtener floraciones como estas te cuento que esta es una planta bien adulta que yo la tengo conmigo ya varios años y yo la tengo cultivada en la parte alta de mi casita de las orquídeas donde recibe muchísima luminosidad incluso tolera el sol directo es una orquídea que para llegar a florecer abundantemente pues ella requiere de sol directo pero únicamente el de la mañana siempre tenemos que evitar que le dé el sol del mediodía para que no se quemen las hojas eso sí como ves estas florcitas pues tiene pocas en realidad pero es porque aquí donde yo vivo apenas está acabando el invierno y sí que ha recibido bastante luminosidad pero no la suficiente como para hacer abundantes flores o sea estas orquídeas en su hábitat o en américa donde siempre hay sol y buenas temperaturas esto en vez de estar así con con flores raras esto es un verdadero racimo de flores pero bueno yo estoy muy contento porque a pesar de todo a mí me gusta muchísimo y yo consigo que estas orquídeas me florezcan también te voy a hablar un poquito sobre su cultivo les cuento que yo las cultivo a estas orquídeas en un sustrato de corteza de pino fino más bien mezclado con piedrita mediana y un poco de musgo a diferencia de las orquídeas de endrobium este tipo de orquídeas requiere que el sustrato esté un poco más húmedo como ves ahora mismo la tengo en floración y está el sustrato húmedo eso sí es muy importante que no esté encharcado porque si está encharcado las orquídeas se pudren todas sus raíces o sea que no va a funcionar también es muy importante que cuando cultives una orquídea epidendrum escojas una maceta que sea pequeña acorde con el tamaño de la planta incluso miren esta orquídea tiene un montón de cañas un montón de de nuevas cañas tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y prácticamente tiene diez cañas y la mayoría de las personas seguramente escogería una maceta grande para cultivarla pues no ellas les gusta estar con las raíces apretadas en macetas pequeñas el color de la maceta no es importante puede ser una maceta de color o una maceta transparente yo personalmente prefiero cultivarlas en macetas oscuras porque ahora te lo voy a decir y te voy a enseñar cuál es el motivo si ves todo esto que ves por aquí por dentro eso es musgo eso es un musgo como unas algas y esto si tú no controlas los riegos termina pudriendo la orquídea que provoca que crezca todo eso lo que provoca son las macetas transparentes la luz que le da al sustrato y por tanto se desarrollan este tipo de algas pero bueno si tú sabes controlar muy bien los riegos pues no va a pasar absolutamente nada ok ya saben que en todos los viveros la mayoría las venden en macetas transparentes pero eso es porque ellos donde las cultivan ellos controlan muchísimo los riegos también la luminosidad y bueno son profesionales pero para nosotros que que las cultivamos de manera muy casera pues yo personalmente prefiero las macetas oscuras aunque también lo puedes hacer en macetas transparentes este tipo de orquídeas en la etapa de crecimiento tenemos que regarla abundantemente igual que las orquídeas de endrobium tienen exactamente casi los mismos cuidados pero no mientras las cañas nuevas están creciendo hay que darles muchísima luminosidad abonarlas cada ocho días con abono para orquídeas de crecimiento y sobre todo riegos abundantes eso sí tenemos que controlar que no se encharquen el año pasado yo a esta orquídea le quité un cake y le quité un cake que ya lo tenía bastante desarrollado y lo que hice fue plantarlo en esta maceta pequeña ves es una maceta de color rojo pequeña es una maceta bien pequeñita el cake y era este era este que está aquí que incluso el año pasado yo lo planteé y dio una pequeña flor pero muy pequeña a continuación dio este este brote que está aquí que ya trae su primera floración como ves es una flor maravillosa hermosísima y aquí viene ya un nuevo brote prácticamente se ha convertido ya en una planta adulta esas bolitas que tú ves ahí esas bolitas son las bolitas de osmocote que yo le acabo de colocar porque porque le acabo de colocar ahora porque ya empieza la nueva brotación y es cuando esta orquídea requiere alimentarse para que el bulbo crezca fuerte y de espectaculares floraciones una cosa muy importante también que te quiero comentar es que normalmente estas cañas estas estas varas florales de los epidendrum pues no debemos de cortarlos porque porque estas varas florales siguen floreciendo infinitamente no todas hay algunas que sí que se secan pero ellas siguen floreciendo se puede acabar esta floración todos estos botones que tiene aquí pueden terminar pero la varita sigue verde y normalmente por aquí por donde tiene todos estos estas nuevas yemas vuelven a salir otras varitas florales por eso es muy importante que sepas que a esta orquídea no le debes de cortar las varitas florales a no ser que pues verdaderamente se seque de todas maneras ya te cuento que yo esta misma planta por ejemplo esta misma planta lleva florecida un montón de tiempo por ejemplo esta varita que ven aquí que es la más grande y la más antigua esta es muy 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 antigua ella sigue floreciendo seguramente estas flores que tiene aquí se le caerán pero le volverán a salir otras varitas florales de unas yemas que le salen por ahí por eso es muy importante no cortarle las varitas también te cuento que después de que termine el crecimiento de los nuevos bulbos tienes que controlarle los riegos y regarla únicamente cuando compruebes que el sustrato ya está completamente seco de esta manera vamos a evitar que la orquídea se pudra sobre todo a los que viven en aquí en españa o en países donde tenemos fuertes inviernos ya que es muy importante dejar que el sustrato se seque para que nuestra orquídea no se pudra las los que viven en países tropicales las pueden cultivar tranquilamente en las terrazas en los jardines porque son orquídeas rústicas que les encanta pues la incluso el sol directo por eso es muy importante que esta orquídea le dé muchísima luminosidad recuerda que si que a mayor cantidad de luz este ramo de flores que tú ves aquí no va a ser así siquiera va a ser unas cuatro o cinco veces más así grande enorme tú pido de flores yo como les comento vivo en un país donde hay mucho frío y prácticamente en invierno apenas sale el sol una orquídea que prácticamente pasa florecida todo el año todo el año porque porque sus varitas florecen una y otra vez para abonar esta orquídea yo la abono con el osmocote que es un abono de lenta liberación para orquídeas la mayoría de personas me preguntan que dónde consiguen el osmocote en los mojotes normalmente se lo consigue por internet si lo buscan en amazon o lo que sea pero tienen que colocar tienen que buscar osmocote para orquídeas aunque también se vende un osmocote plus que es muy bueno eso sí cada vez que le colocas el osmocote no le coloques justamente en la base de la planta colócalo alrededor por aquí para que la orquídea no se queme estas bolitas que ven aquí estos son osmocotes del año pasado por lo que no le va a causar ningún daño porque esto ya no tiene nutrientes el nuevo osmocote que yo le coloqué se lo he colocado por aquí y es de otro color ya no es de colores ok yo espero que les haya gustado mi vídeo que aprendan cultiven estas maravillosísimas orquídeas que son muy fáciles de cultivar aquí como ves ya tienen nuevas varitas florales es muy muy florífera estas plantas mientras más grandes son las floraciones son más exuberantes porque se llena todo todo de flores amigos y amigas espero que te hayan gustado no olvides darle like compartir mi vídeo y sobre todo suscríbete a mi canal si te gusta mis orquídeas mis consejos y no olvides también darle a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los quiero un mundo bye bye y hasta un próximo vídeo